Why do I baby why do I love the way you are we always leave me why do I baby El América ya se encuentra buscando nuevos refuerzos para el apertura 2019 y al parecer hay uno que llamo ya la atención de Miguel Herrera El jugador en cuestión es Miguel Bolaños quien ya estuvo en la orbita americanista hace algunos torneos pero ahorita se encuentra jugando para Tijuana En mi opinión esta es una opción real ya que aparte de ya haber sido buscado por el América también es muy conocida la buena relación que tienen con los del cuadro fronterizo Pellerano, Joey Corona, Benedetto, Guido Rodríguez y Pablo Aguilar son algunos de los que se han venido a jugar con el América del Tijuana No hay nada concreto aún pero el interés es real por parte de las Águilas y de Miguel ¿Ustedes qué opinan de Miguel? ¿Creen que merece jugar con nosotros? En mi opinión no tiene los méritos suficientes para llegar No veo que sea sobresaliente en Tijuana pero esa es solo mi opinión Sigamos con la siguiente noticia y es que como ya muchos sabemos La sub-20 de México fue derrotada por Italia en un partido cerrado que terminó 2-1 a favor de los italianos Diego Lainez no estuvo bien y es entendible ya que su equipo no lo dejó irse para que estuviera preparado Nosotros ya conocemos su calidad pero también ha mostrado ser muy maduro Esto dijo en una entrevista Somos un equipo antes que nada, igual mucha gente tiene expectativas y está bien No me afecta en nada, he estado en equipos con mucha presión, siempre lo he tomado en positivo Comento Lainez Yo lo que no entiendo es por qué hay mexicanos que lo critican y se burlan de él ¿Será envidia? Yo solo sé que este muchacho les va a callar la boca a todos esos buenos Para nada que no se sacan su nombre de la boca Esa es la realidad de la afición mexicana Nunca quieren ver crecer ni apoyar a los jugadores que los representan Ese es el verdadero problema de México La envidia por ser un fracasado y que tus hermanos mexicanos si estén logrando algo Que pena Para la última noticia les quería hablar de Aldo Cruz Quien es un lateral de la cantera americanista que ha demostrado tener mucha calidad Ha estado prestado con Lobos Buap estos últimos torneos pero ya por fin está de regreso La directiva no planea cederlo más y se quedará a tal vez pelear un puesto de lateral A mi en lo personal siempre me ha gustado como juega y siempre quise que fuera el sucesor de Miguel Lallum Ahora tendrá la oportunidad de demostrar de que está hecho Antes de que se vayan déjenme platicarles de OneFootball Para los que no lo conocen es una aplicación y también una página web Que te muestra noticias de todo el mundo y también horarios de marcadores Puedes ver noticias como esta donde al parecer Tuchel Quien es el técnico del París Comento que es posible que salgan Bappe y Neymar este verano También noticias como esta donde el Manchester City oficialmente negó que Guardiola se iría a la Juventus Mira las notas completas abajo en la descripción Les dejaré el link de la app y de la nota ahí Descarguenlo amigos Con esto concluyó el video En los comentarios dejen sus opiniones Si eres un americanista de corazón Y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano Entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo Y no se olviden de darle click a la campanita para que Youtube les informe cuando subo nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!